La ley de desarme, la ley del primer empleo, la ley de barrio, la ley que han dado para evitar que se regalen los recursos fuera de Venezuela, la ley de producción nacional. Queremos que sean leyes que nazcan de la recolección de firmas de la gente y son leyes que la gente está esperando. Por eso queremos que la Asamblea Nacional sea verdaderamente un lugar de soluciones. Venimos con esa intención, vamos a luchar por ese camino mejor y esa es la intención con la cual venimos a la Asamblea Nacional. ¡Vamos! ¡Uno! 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 ¡Una noche, los señores de contacto! ¡Una한테 presenta! ¡Gracias!